El 31 de octubre nos damos con que 45.000 personas, estamos hablando un poquito más de la mitad inclusive, no se presentaron, con lo cual se dio la orden de GESA porque así estaba establecido y el decreto que se firmó en su momento decía claramente eso. Y además se advirtió y se aceleró, al último hubo un poco más de gente pero finalmente quedó eso. Empezaron a recibir ahora, en estas facturas que le están llegando ya la tarifa sin el beneficio de tarifa social, a ese no quiere decir que puedan haber casos muy particulares o puntuales en donde a lo mejor no se enteró, no pudo, pasó algo y que pueda presentar una nota y evaluarlo, pero son casos muy particulares. Esas personas que quedaron, que son 38, 40.000, se están estudiando en este momento, estamos terminando la carga para cruzar con Sinti que ya estamos cruzando información, para evaluar si quedan todas, si algunas no corresponden o inclusive, como esto es dinámico, dentro de unos meses vamos a hacer otra apertura para ver aquellos que inclusive todavía, porque esto, porque es dinámico, porque hoy a lo mejor cumple el requisito porque el titular y ninguno de los que viven hoy no tiene trabajo y entonces sí es merecedor y corresponde que tenga el beneficio, pero probablemente dentro de dos meses, dentro de tres, ya no, entonces eso es dinámico y se va a ir actualizando permanentemente, va a haber gente que queda afuera y va a haber gente que ingrese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!